Muchas gracias diputada, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias a los senadores por su hospitalidad, senador Yulem, senadora Kenia, y un amigo de todos los tamolipecos, senador Ismael. Hace unos días se hizo una difamación en este mismo foro por parte de un diputado local de Tamaulipas, que omitiré su nombre, diciendo que la deuda pública en Tamaulipas se había duplicado. Es lamentable y da tristeza que los legisladores de Morena usen estas tribunas y foros para mentir, difamar y engañar a los ciudadanos tamolipecos, pretendiendo con esto una falsa simpatía electoral. La desesperación de no haber cumplido sus intereses personales y partidistas en Tamaulipas es tan evidente que hace que sin argumentos sólidos intenten demeritar los logros y avances que hoy las y los tamolipecos hemos logrado. Logros que se ven en el desarrollo de nuestra entidad con infraestructura, seguridad carretera, paz social e inversión extranjera, por mencionar algunos. Los números son fríos y no mienten. De frente y con la verdad, como nos gustan los tamolipecos, les comparto algunos datos respecto a los recursos públicos en el Estado. El ejercicio de los recursos ha sido realizado siempre con transparencia, responsabilidad y compromiso por las y los tamolipecos. Sus destinos han sido debidamente aprobados por el Congreso y en todas las ocasiones con estricto apego a la normatividad de la Ley de Disciplina Financiera. Trimestralmente, se publica por la Ley del Estado de la Deuda en el Registro Público Único, que además, cabe mencionar, y hay que aclararlo muy bien, 12 mil millones de pesos de la deuda total han sido heredados por administraciones anteriores, casi un 70%. Sin embargo, con una buena planeación, administración y transparencia, el Estado ha logrado que sea sustentablemente, financieramente hablando. De tal manera, que en los indicadores que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tamaulipas se encuentre en semáforo verde. Ya quisieran muchos estados gobernados por Morena, tener una deuda pública tan bien administrada como la ha hecho la Administración Estatal Actual. Aprovecho, finalmente, para hacer un llamado a mis compañeros legisladores de Morena, para que recuerden que se debe legislar con responsabilidad, y no como lo han pretendido realizar en sus actividades legislativas, sin un análisis correcto, buscando perjudicar los ingresos que benefician directamente a las y los ciudadanos tamaulipecos. Y además, invitarlos a leer las primeras páginas de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde explican todo el endeudamiento del gobierno federal, evidenciando, una vez más, una mentira de la 4T, porque aseguran en sus discursos que no se han endeudado.